11 de la mañana, 39 minutos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a El Fulgón de Cola. ¡Estás al aire! ¡Reaccionad! Es día jueves, creo que las hormonas están alborotadas esta vez por la... ¡Vacate, estás al aire, viejo! Bueno, por fin, bueno, en fin. Estamos a diciembre, el último mes del año, una jornada muy agradable. Calor después de un día de lluvia. Hoy se siente algo que hemos estado extrañando mucho, la humedad, la humedad. Y qué bueno sentirse, salir en camisa de manga corta, con poca ropa. Disfrutar de estos últimos días que tenemos de la primavera, porque después viene el verano. Señores y señores, ¿cómo estás? Buen día. Dios mío, Dios mío, que no haga más calor, porque ya con menos ropa, Guevara, no debe ser un espectáculo adanesco. No, no, buenos días, buenos días, querido Paya, buenos días, querida Raica, querido Alvarito, que estás ahí a la vueltita. Y a todos los que asisten a la mejor revista informativa, relación central y a su furgón de cola, querido Paya. Hay más agua, aquí en Correo del Sur, yo me entero todo, me informo con el diario de la capital. Y dice que lluvias elevan el caudal de agua en Cajamarca, que se ha doblado. Que no es lo óptimo, pero por lo menos se ha doblado y un poquito más. Es decir, la fuente pasó de bombear 19 litros por segundo a 38.5, ¿no? Es decir... El máximo es 50. ¿Qué? El máximo es 50. El máximo es 50, sí. Ya, 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 bueno, entonces esperemos. Ya, yo creo que se ha inaugurado por fin la estación lluviosa, ¿no? O la temporada de lluvia. Ah, no cantes victoria, porque han dicho que en realidad la sequía se va a alargar hasta marzo del próximo año. Ojalá no, ojalá no, ojalá no. Dicen que sí. Dicen que sí, esperemos que no. Así nomás. Así tiene que ser. Exacto. Bueno, hermano, lo que pasó ayer, me he hecho una siesta y de repente se cae otro gobierno en Perú. No, es decir, ayer, bueno, estos últimos dos días, el eje socialista, progresista, entre comillas, latinoamericano, ha sufrido dos reveses enormes. El uno con la condena, pues, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, con todas sus implicaciones políticas. Un remesón al tablero político en la Argentina, pero además a nivel latinoamericano, porque las cosas también se ven. La Argentina era algo que se veía venir, ¿no? Sí, bueno, pero ayer también. En el Perú era también algo que se veía venir. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? No, no, no. No, no, no. Estaba cantado ya, o sea, ya tantos intentos. Nadie esperaba que Castillo disolviera el Congreso. Claro. La vacancia tenía que votarse, la destitución tenía que votarse, pero no que disolviera el Congreso. Dos horas más después sabía que iba a estar fuera del poder, ¿no? Por eso es que ha hecho lo que ha hecho. Bueno, a ver, a ver, a ver. Empezar discutiendo, Raika. Más allá, más allá de la vacuidad con la que, con la que está tratando Guevara, la situación de Perú y de la Argentina, este, hablaremos un poco. Yo, yo no la conozco, bueno, he hecho mi tarea un poco para saber quién es esta señora Boluarte, este, es decir, sabemos que son seis presidentes, ya que han pasado en menos de no sé cuántos años, cinco años, seis presidentes, es decir, de alguna manera Perú nos muestra un rostro bastante, bastante desagradable en cuanto a lo que es gobernabilidad al interior de este hermano país. Este, yo no sé, la señora Boluarte tendría que gobernar hasta el dos mil veintiséis, pero al parecer, pucha, ser presidente en el Perú es un negocio de altísimo riesgo. Yo creo que esta señora saldría disparado o por lo menos, este, aceleraría, lo cual tiene que, tendría que ver con una, con una reforma constitucional. Tengo entendido las elecciones, nuevas elecciones presidenciales, que tampoco el Congreso, un Congreso, además, tan venido a menos, porque, este, las últimas encuestas no le daban tan, 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 tan mal, tan mala aceptación a Castillo, en la opinión pública, pero sí al Congreso Nacional. Pero el Congreso Nacional de Perú, según tengo entendido, no va a querer acelerar las, las, o adelantar las elecciones, porque va a perder, pues, su quinquenio, o sea, todos sus privilegios. Y sabemos que en Perú, como en cualquier parte de América Latina, el ser asambleísta o ser diputado, senador, más que un servicio, puede llegar a ser un negocio más bien redondo. Entonces, este, lamentable lo que ha ocurrido en el Perú con Castillo, un hombre, este, de extracto, pues, bastante popular, un dirigente sindical, este, profesor de una, de una ciudad que es Cajamarca, al sur de, al sur del Perú, casi frontera con el Ecuador, que es donde lo agarraron a Tahualpa y también donde lo mataron. Al norte de Perú. También en base a acusaciones de corrupción, lo mismo ha sufrido Lula, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción es el ave más grande que extiende su sombra, lamentablemente, en las democracias de América Latina. Ahora, este, en el Perú también, a ver, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Bueno, las reacciones han sido de diferente signo, obviamente, este, unas más encendidas que otras en los diferentes países de América Latina y los diferentes líderes. Pero las reacciones han sido de acuerdo a la tendencia política de cada uno, los que son gobiernos de ese ancho de derecha dicen que está bien, los que son de izquierda dicen que está mal. Exacto, pero unos más recatados que otros. Por ejemplo, AMLO, por ejemplo, el mexicano ya se metió y inclusive lo han criticado desde los, desde, desde, desde varias perspectivas, no solo desde los gobiernos, sino desde los organismos internacionales, porque ya lo de él es básicamente, este, introducción en los asuntos internos. Es más, nosotros mismos, es decir, no se diga, bueno, Evo, que es el, es pana, ¿no es cierto?, de Castillo, o Arce, que también es amigo de Castillo y también orientado en su misma línea política, pero tenemos un ministro, creo, ¿no?, que inclusive ha alentado, ha alentado a que salgan, a que se levante el pueblo peruano. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no va él? Sí, ¿por qué no puede? Si ha sido, si el presidente, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? No, pero no es, no puede ir, no puede ir, no puede ir, no puede estar, no puede, no puede estar, no, pues necesitas recato, viejo, no, no vas a estar diciendo, ay, tienen que sublevarse, levantarse, pero es que es, 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 es desde el punto de vista político y lo que tienes que aceptar que. Ah, es el diputado Freddy Mamani. ¿Qué podemos esperar de eso? No, no, no. ¿Qué podemos esperar de eso? Y lo que tienes que aceptar también que en realidad el presidente de Perú ha sido elegido por el voto popular y no ha sido el voto popular quien lo ha destituido. Y eso, pues, cualquiera tiene el derecho, pues, de defender su decisión y esa es una cosa sagrada y justa. Eso es, esa es una decisión de los peruanos que lo harán, que lo harán o que uno puede opinar, pero que uno puede opinar y esa opinión no está mal. No, 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 es que no ha sido una opinión, ha sido un llamado, querido, voy a decir opinar como tú estás opinando y está bien lo que tú opinas, yo respeto lo que tú dices, porque Castillo, Castillo, bueno, a vos, a vos no te parece, a mí sí me parece, me parece una huevada, me parece una huevada que hablen así, en fin. O sea, es una idea soberana, o sea, lo que ha ocurrido, además, yo no estoy diciendo si está bien o está mal lo que ha sucedido en el Perú. Pero claro, los gobiernos que son de centro, de derecha, dicen que esa cosa justifican que hubo un golpe, que hubo un golpe, un golpe sí, pero justifican ese tipo de acciones. No vamos a decir, ah, sí, está bien. Y lo que dicen los otros, que dicen que en este caso la gente debería salir a defender su voto, tampoco podemos decir que está mal. A mí me parece que son opiniones que van cargadas de un tinte político muy marcado, desde todo punto de vista. Ah, ya, 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 bueno, está bien. Ahora vamos a lo directo, a ver, es decir, este señor Castillo ha sido vacado, no ven, porque así no, lo han vacado a Castillo porque… En términos futbolísticos se dice bancado. No, 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 lo han banqueado, lo han banqueado, ¿no? No lo han banqueado, lo han banqueado como a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero no tan cómodo como Cristiano Ronaldo porque este man ya está en la cárcel donde además está el mismísimo Fujimori. Entonces lo han banqueado a este man por incapacidad, ¿cómo es? ¿Cómo es? Incapacidad moral, que es cualquier cosa, que es cualquier cosa. Eso es verdad, es verdad, ahí está. Que es tan subjetivo eso, ¿qué es? Incapacidad moral. Porque hoy ya se has mentido, ya tienes incapacidad moral, ¿o qué? La RAI que estaba hablando con un análisis, estabas hablando esta mañana, ¿no es cierto? Y me pareció muy interesante y valioso el análisis este… Quiere entrar al director. ¿Quién era? ¿Quiere entrar al director a la discusión? No, 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 no quiere decir… Nuestra entrevistada era la directora ejecutiva de IPIS, que es el Instituto de Periodismo. de periodismo y sociedad de Perú y ha sido una explicación justamente de esto de qué dice realmente la Constitución y cómo ha venido interpretando cómo ha querido el Congreso peruano y aquí hay que evaluar una cosa también, que desde que Pedro Castillo ha sido presidente, ha empezado a tener ataques furibundos contra su gestión esto ha venido desde gobierno, desde los derechistas de centro y de derecha ha venido, o sea, porque esta es una pelea política encarnizada definitivamente la que hay en el Perú lamentablemente que en cinco años hay seis presidentes eso demuestra el grado de inestabilidad que tiene el hermano país lamentablemente. Por supuesto, pero entonces no metas ahí, no es ¿Y por qué tienes que meter vos también? Pero Castillo también incurrió en una violación de su Constitución al hacer lo que hizo por la mañana, no hay que perder de vista eso. Eso está correcto Ahora no es lo que estás queriendo Y de hecho justificó la acción que hizo el Congreso en la tarde, porque hasta antes de que hiciera Castillo todavía no había claridad sobre lo que iba a hacer el Congreso o por lo menos sobre la legalidad, la legitimidad, pero Castillo le dio todo el argumento al Congreso para hacer lo que hizo. Definitivamente, eso no podemos negarle absolutamente nada, de que ha sido una acción de golpe, no se puede negar que así cuando disuelves el Congreso sin justificar porque incluso la Constitución Política del Estado del Perú le da la posibilidad al presidente de disolver el Congreso justificando cómo le da al Congreso la posibilidad de destituir a su presidente por este asunto por incapacidad moral. Lo que pasa más allá de eso, más allá del desenlace, es que definitivamente hay una pelea encarnizada entre las fuerzas de izquierda y de derecha en el Perú. Mira querido Guevara, yo lo que quiero dejarte claro es lo siguiente y lo que me parece que un poco estás metiendo neblina es a lo siguiente, es decir, no es no es que Castillo cae ahora porque la derecha es una derecha criminal cabrona, que no entiende que no tranza, etcétera. Eso es así y también en el caso de la izquierda. Este man ha comenzado haciendo un montón de traspiés de los cuales tiene acusaciones. Entonces, no es que es la derecha simplemente porque en estos seis años si te das cuenta, Fujimori no me vas a decir que es de izquierda. A Fujimori lo vacaron también por incapacidad moral, ¿no? Y es un derechista totalmente declarado. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo, por eso. Porque la maldad es una una... No te estoy diciendo... Es una, ¿cómo se llama? Una un atributo solo de la derecha latinoamericana. Por eso no te estoy diciendo eso. Y la bondad de la izquierda latinoamericana fue al revés. Pero vos más bien das a entender esa situación cuando intentas decir que solamente tu análisis de vos viene desde el punto de vista de lo que dice Pedro Castillo. Estoy aclarando. En realidad, lo que ocurre en el Perú es que lamentablemente desde hace por lo menos cinco años hay una lucha encarnizada entre los partidos políticos. Cinco años, seis presidentes. Eso es lo que demuestra objetivamente que está sucediendo eso. Que hay una lucha encarnizada que pareciera, cuando nosotros vemos desde afuera, que el objetivo no es tener un presidente, sino pareciera que el objetivo es cómo vas a tumbar un presidente. Ahora, la señora Boluarte asume la presidencia, llama a una tregua. El punto es, ¿va a haber esa tregua? Con seguridad que no. No, porque hay grandes disputas de intereses entre gente de los partidos políticos que están ahí, que al final de cuentas les importa un bledo quien asume como presidente, porque el siguiente objetivo va a ser cuándo va a caer la presidenta, ¿no? Ya, bueno, eso, eso es, eso es una anomalía. Así que aquí no hay santos, eso es lo que quiero decir. No hay santos. Yo también digo no hay santos. Está bien eso y está mal a la vez, porque Perú se merece, pues, una democracia. Cualquier país. Cualquier país se merece una democracia estable, ¿no? O sea, gobiernos que son votados por el pueblo que terminen, que terminen de buena manera. Y sus cinco años. Claro, su, 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 su periodo constitucional, lo cual está muy lejos de, 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 cómo se llama, de obtener el pueblo peruano que sigue, pues, este, cabreado, sigue cabreado en una situación que no se ha arreglado desde hace mucho, mucho tiempo por culpa de sus gobernantes. Que hubo golpe, hubo golpe. No hay, no cabe duda. No, 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 es golpe, golpe. O sea, no, no puede ser de quiénes. No, golpe, golpe de, a ver, golpe de Pedro Castillo contra la expresión de el, de la población. Y dónde está la expresión o la representación de la población en el congreso. Ha disuelto el congreso y eso es un golpe contra la democracia. No es un autogolpe. Él les dio combustible a los, a los, a los. Y después viene, viene la revancha y. No, la revancha de repente ya estaba como dos dices cantados. Estamos en época mundialera, la revancha. Hay que, hay que tomar, hay que tomar en cuenta que no es el primer intento de vacancia que le, creo que era el segundo o el tercero. Y era la tercera. La tercera. Y, 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 y si es que este tipo no hubiera metido la pata, bueno, de repente lo vacaban igual, pero este man les ha dado así y todos han quedado locos. Es decir, es decir, la izquierda y la, la izquierda y la derecha, ¿no ve? Se, se acercan más cuando es populista, porque era, y todos dijeron, el discurso que se mandó el Castillo era igualito al que hizo Fujimori la vez que, la vez que le disolvió el congreso y que se llamó Fujimorazo. Ah, pero aquí la diferencia, aquí la diferencia estaba en que lamentablemente Castillo no ha logrado la adhesión o el apoyo de las fuerzas armadas y la policía. Que en estas circunstancias, que en estas circunstancias, era clave, era clave. Si él, en primera instancia, lograba la adhesión de las fuerzas armadas y de la policía con responsabilidad, pudo haberse concretado ese golpe de estado y entrar en un gobierno de transición temporal, como él dice. Pero aquí la clave en realidad ha sido la acción constitucional, que en este caso ha seguido las fuerzas armadas y la policía, ¿no? Bueno, ahora, ahora veremos cuál va a ser el destino de Pedro Castillo. Seguramente lo va a enjuiciar y lo van a meter preso por haber intentado este autosalvataje desesperado, porque se nota que fue desesperado. Ahora, ¿qué hará voluarte? Para mí debería salir corriendo de ahí, este, y no quedarse, porque me parece que, como dice Guevara, este es, es grave, es grave lo que ocurre en Perú y es, pues, de alto riesgo ser presidente, ¿no? Porque los últimos seis presidentes no han terminado para nada bien. ¿Qué más hay, querido? La despatriarcalización estará en la currícula educativa de 2023 y junto a esto, otras materias como alternativas, como, por ejemplo, robótica, idiomas, ajedrez, alimentación saludable. Hay una, hay observaciones de parte de los mismos maestros y de padres de familia también, en el sentido de que todo lo que se anuncia en el marco de la currícula es que no te está llevando a lo que tienes que hacer en la educación, hacer ciencia, promover ciencia, y creo que esto de decir, primero estudiemos nuestra realidad, no sé si definitivamente nos va a hacer bolivianos más, más emprendedores, más conocedores, más curiosos, más investigadores, no sé. Bueno, yo creo que la educación tiene que ser una educación. Vos que quieres despatriarcalizar todo, entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo que haya, que haya, digamos, un entendimiento más amplio, digamos, de nuestra realidad y no sólo de las materias, es decir, yo creo que la educación. Vos que quieren más las materias y después la realidad, ¿qué hacemos? Claro, 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 no, yo creo que tienen que ser complementarias, pues. No da resultado. Pero es que nunca lo hemos intentado, lo hemos intentado. No, no, ya lo estamos intentando ahora, o sea, con la nueva aplicación de la reforma educativa que ha promovido el gobierno de Evo Morales, se está en ese camino, pero varios dicen que esto no funciona. Bueno, esperemos que sí funcione. Yo estoy de acuerdo en que haya este tipo de diálogo, tanto entre, digamos, la ciencia dura o los lenguajes duros de la educación, este, con, digamos, una educación más humanista, más abierta, pues, al diálogo con la sociedad y con valores de la sociedad contemporánea que tienen que ver justamente, por ejemplo, la despatriarcalización, me parece en la despatriarcalización, ¿qué les dicen? Y la lucha contra la violencia, hablar de eso, es decir, pero para eso también tenemos que tener profesores que estén educados y que no distorsionen, pues, esto, es decir, estoy seguro que habrá gente que no está de acuerdo con la despatriarcalización porque es un lenguaje que también se ha vuelto duro, es decir, deberíamos saber, debería haber un diálogo mucho más abierto dentro de las esferas de los educadores, yo creo, porque para dar estas materias tienes que tener claro el asunto y no tienes que distorsionar la cosa así como política, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que queremos es una sociedad, a ver, yo no creo que haya un solo profesor o un solo padre de familia que no esté de acuerdo con querer una sociedad, no sé, ¿qué quiere decir la despatriarcalización? Una sociedad más igualitaria, una sociedad con menos violencia, una sociedad con más respeto entre géneros, eso es. ¿Sí o qué, querida? ¿Es así, Raika? Creo que no estás tan convencido, sí. ¿Cómo lo va a estar? Parece que no. Pero eso es lo que es. Pero no sé, pero que diga ella, ¿no? Pero si me dejaran hablar Luis Alberto, quizá podría serlo. Yo soy el que más habla. No, vos es el que más habla. Uno, los dos. Yo, por supuesto que estoy de acuerdo con una sociedad despatriarcalizada, aunque el término genere roncha y genere molestia. A mí me está saliendo muchas ronchas. Al final es una sociedad igualitaria. Lo que sí tengo dudas, y ahí sí comparto con Luis Alberto, es en la aplicación de cualquiera de estos planes desde el Ministerio de Educación, desde el gobierno de turno. Luis Alberto decía, no ha funcionado la reforma que se planteó en el gobierno de Evo Morales, pero no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no la han ejecutado como es debido, y si no, pregúntenles a los maestros y a los mismos alumnos. No en todos los establecimientos se aplica este este bachillerato que ha querido promoverse técnico humanístico, y si lo aplican, no hay las condiciones, se está aplicando a medias. Entonces, ahí tengo mis dudas, pero me parece que es importante eso, y ojalá también pudiéramos conocer qué contenidos, ¿verdad? Porque así fuera, así sepamos que esto puede generar polémica, pero sí es importante ver qué contenidos están incluyéndose al poner esas metas, esos rumbos en educación. Lo que me gusta es énfasis en la caligrafía, ortografía y sintaxis. Sí, bueno, algo que se está perdiendo por las redes sociales, ¿no? Bueno, y la verdad es esa, a ver, siempre hablamos. Dice, convivencia armónica con la madre tierra y el cosmos, caramba, mierda. Eso es increíble. Mucha poesía, ¿no? Sí, es mucha poesía. No, eso sería interesante hablar sobre estas cosas, pero también que los maestros puedan decirle, y el Estado también promueva, que lo, que es lo que pasa, por ejemplo, con la contaminación minera, especialmente, con todas esas cosas. El problema de esto es igualito lo que pasa con nuestras leyes, con nuestra constitución, que está todo hermoso, que tenemos las leyes más pobrecistas, las más chéveres, las más bacanas, pero no se las puede hacer cumplir. Entonces, aquí puedes, puedes ponerle misa, puedes ponerle convivencia armónica con la madre tierra y el cosmos, que suena muy lindo, pero el asunto es cómo aplicas, a ver, qué tiene esta materia, cómo se le está exponiendo, o sea, qué relación tiene, digamos, con la realidad y cómo se encarna a la vez en los sujetos que son, pues, los que están estudiando, nuestros niños. Y en el propósito que hay, ¿no? De la educación, ¿cuál es el propósito? Yo puedo ponerle, pues, este, convivencia armónica con los extraterrestres, más allá de Marte y no de Júpiter, por decirte, ¿no ve? Pero puedo ponerle todo, pero claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué contenidos tiene? ¿Se puede aplicar? ¿Cómo se encarna en la realidad de nuestros jóvenes, en los nuevos sujetos que queremos crear, etcétera? Es un asunto complejo en el cual, lamentablemente, y esto lo digo yo, no cabe la poesía, hermano, ¿no? No cabe definitivamente la poesía, pero veremos a ver cómo realmente esto se aplica. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero lo que se tiene que hacer es, primero, ir por la capacitación hacia los maestros, ¿no? Para que ellos puedan impartir estos contenidos, porque pareciera que al final se está dejando a que si vos quieres agarras esto, si vos quieres agarras lo otro, y vos dictas lo que quieres, como quieres y punto, ¿no? Por eso es que hay grandes problemas que año que pasa se detectan en cuanto a esta capacidad de aprendizaje respecto a los contenidos que después te piden para ingresar a la Universidad de San Francisco, Javier. Cuando vos hablas con los profesores o los de las autoridades de la universidad, si estamos pidiéndoles cosas básicas, elementales, sencillas que deberían ser, pero ni aún así los alumnos rinden, eso es lo que te dice. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está mal? Y al parecer lo malo está en la, en los contenidos de la educación primaria y secundaria. Ahora, con esta nueva intencionalidad que tiene el gobierno que lo dicta el gobierno, dice nosotros ahora queremos que se incluyan estos contenidos y no lo conversa con los profesores, con los que realmente van a dar esos contenidos y los que realmente podrían decirte si esos contenidos te sirven o no te sirven y no lo conversan con las autoridades o los docentes de la universidad para preguntarle si lo que nosotros estamos pretendiendo, queriendo darles en primaria y secundaria, les sirve a estos jóvenes y niños para que ellos puedan seguir a futuro una carrera profesional. Si no hay ese tipo de diálogos, entonces, ¿qué nos están proponiendo? Y esto otra vez, a mí me parece que sí debe llamarnos la atención respecto a este tema y quisiéramos en el futuro también, y esto es muy importante, que las autoridades y los docentes universitarios se expresen también en este sentido, para saber si lo que se plantea desde el Ministerio de Educación realmente nos están ayudando a que nuestra sociedad, nuestra capacidad de análisis, de investigación de ciencia, realmente va a salir adelante o no con esta base, porque a final de cuentas, en la escuela y el colegio adquirimos esa base para después hacer profesión en las universidades o en algún instituto superior. Así es, que se dejen. No, no, no está tan, 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 como aceptable desde, ahora, nuevos contenidos y punto, ya está, ¿no? Debe generar más discusión, ¿no? Claro, sí, 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 esperemos que así sea, este, por el bien, este, de las nuevas generaciones y de la nueva sociedad que queremos hacer, porque si haces este, este, este show, tanto en la, en la educación primaria, secundaria, como en, ya, ya luego en la universidad, es porque estás queriendo generar un nuevo tipo de sociedad, una sociedad mejor, eh, ciudadanos mejores, ciudadanos más, 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 más buenos, digámoslo así, ¿no es cierto? Bueno, viceministro, se garantiza el abastecimiento de pollo, y esto yo lo celebro, porque mi picana sin pollo, hermano, no, no, no existe, y pienso hartarme de picana este, este diciembre. Mi madre hace la mejor picana. Va a ver carne, ha dicho, ¿no? Dice que consumimos los bolivianos diecisiete millones de unidades de pollo al mes. Puta, somos, 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 somos el pollo nation, hermano, la nación del pollo, o sea, nadie nos gana comiendo pollo, ya nos van a salir plumas, o como dice Evo Morales, que prefiero no repetir lo que decía Evo Morales. A ver, ¿qué dijo Jorge Silva? Garantizó en su que el abastecimiento de carne de pollo, y descartó cualquier posibilidad de escasez del producto, aunque admitió que hay un incremento en el precio de entre 0.30 y bolivianos. En términos, en términos medios, si consumimos diecisiete millones de unidades de pollo al mes, no, 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 más bien es, es, es una miseria, a ver Alex, no, no, diecisiete millones, ¿cuántos millones somos? Once millones, o sea, lo que quiere decir que no comemos ni medio pollo al mes en el país, ni al mes medio pollo. Yo creo que unos coman más pollo. No, pero claro, pero en términos medios, pero en términos medios, o sea, no comemos ni medio pollo al mes en el país, eso realmente será correcto para una buena alimentación de las personas, es otro punto también, pues, que a raíz de esta información, sale a colación para cuestionar, no comemos ni medio pollo al mes, ni medio pollo al mes, y si son treinta. ¿Vos cuántos pollos se tiras al mes? A ver, haz cálculo, ¿cuántos pollos te tirarás al mes? Por eso, por eso. Luis Alberto Guevara, a ver. No sé, quizás una presa al mes. Anda. No, a la semana, a la semana, a la semana. Debes tirar unos cinco pollos si quieres a vos, viejo puto. No, no, nada. Tienes cara de pollo, hermano, no. Pero por eso, o sea, lo que quiere decir, a ver, más allá de esa cuestión, lo que quiere decir. Una presa al mes, dice el Guevara. No, 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 al mes, a la semana, a la semana, a la semana, a la semana, lo que quiere decir. Hombre que va. Que el marco del consumo. Señora, dé más pollo a su marido, por favor. Que en el marco del consumo de la carne, que es un producto esencial para la alimentación de las personas. Alex, no, para la alimentación de las personas, resulta que no comemos bien el pollo en el país. Claro. Vos te debes comer hasta los huesos. Pero no, o sea, en términos medios, debemos darnos cuenta que ni siquiera medio pollo por persona estamos comiendo al mes. Ahora, si no comes esa carne, que es la carne más barata, eso hay que considerarlo así. Es la carne más barata. Lo que, claro, el pollo es la carne más barata. Entonces, si haces una comparación con la carne de chancho, de cerdo o de vaca, que cuesta más caro, entonces, ¿qué quiere decir? Que no sé, que de pronto no nos estamos alimentando bien. Y esa también es parte, debe ser una parte del cuestionamiento. Más allá que si comemos... Pero no todos, no todos vivimos la misma realidad. Es que estamos hablando de términos medios. Mírame a mí, mírame a mí, mi tía, me diría, mi tía Lidia, tan respetada, diría, estás brillando como una luna de gordo. Pero vos te escandalizas, 17 millones de unidades de pollo. De las 17 millones yo me debo tirar mil. Y vos piensas que estamos, pues, rodeados de pollo. Pero si analizamos los datos, comparamos... Estamos rodeados de brosterías. Eso sí. Que no, que no, que no estamos así. Ya. Que no estamos comiendo lo que realmente deberíamos comer. Porque imagínate, que ni medio pollo come el boliviano al mes. Sí, negra. A mí me parece que es una llamada de atención a nuestras autoridades nacionales. Porque si no puedes comer la carne más barata, ¿qué será entonces con la otra carne? Bueno, señores, ¿nos queda tiempo? Claro. Nos queda tiempo. Adelante. Ah, ya, bueno, entonces. Ah, estaba viendo esto, bueno, el Time de Clara Zelensky, persona del año dos mil veintidós, eso también ya se veía venir como la vacancia de de Castillo. Este, sella unidad para renovar directiva del comité cívico. ¿Cómo está eso? Que este sábado habrá un congreso. Hay armonía, hay armonía. No, en realidad hay armonía entre los miembros del comité institucional, los paz presidentes que han decidido unirse ahora, porque en realidad. Los paz presidentes. Han decidido unirse porque la intención era de que en realidad tenía que haber ya un congreso este pasado fin de semana a cargo del comité interinstitucional. Este fin de semana tenía que ser otro congreso que ha sido convocado por la directiva de Roger Amador, y hay todavía otra directiva que está a la cabeza de Wilmar Aguirre. Entonces, a fin de año estábamos con el riesgo inminente ya de pasar de fenómenos a fenomenales, porque ya íbamos a tener un comité cívico con tres cabezas, pero estas dos partes han decidido, han decidido que va a haber solo un comité cívico, pero en esta línea todavía no está la línea de ro de Wilmar Aguirre, que a luces claras responde a los intereses del gobierno, o en este caso diremos más ampliamente a la línea del MAS, porque hasta ahora y seguramente ya le va a tocar a Roger Amador, mejor dicho a Wilmar Aguirre a tomar la decisión, si se va a declarar como evista, si se declara como evista, con seguridad va a ser un opositor al gobierno, pero si se declara como luchista o archista, entonces continuará en la misma línea de seguir justificando todas las acciones del gobierno contra, o todas las acciones del gobierno hacia el departamento de Chiquisaca. En este momento, por ejemplo, opinión cívico, porque es importante, el presidente ha venido el veinticinco de mayo, ha anunciado proyectos por más de cuatro mil doscientos millones de bolivianos de inversión. A seis meses de aquel anuncio, ¿cuántos ha invertido? No estamos hablando ni siquiera del tres por ciento. ¿Quién se clama? Nadie. Opiniones, opiniones, opiniones de nuestros queridos oyentes, de nuestros leales, escuchas, este, que nos aguanta y que participa y que a veces también nos pone, este, en línea, pues, de discusión. A ver, vamos con José Rocha, alguien que sabe sobre educación. Buenos días, dice. He visto tres intentos de reformas educativas hace veinte años. Buenas intenciones. Una de las barreras insalvables son los maestros que no quieren salir de su zona de confort. Hay ahí crítica también. Y es verdad. Y tienes razón, porque en realidad los maestros, una de sus conquistas, por ejemplo, sindicales, es que si no pasas clases porque hay un X u otro evento, resulta que ya no tienen por qué exigirle al maestro que complete los doscientos días. Conquista sindical. En desmedro de quién? De nuestros hijos que no pueden incapacitarse y formar, pero es la conquista sindical. Y ahí Rocha tiene mucha razón. Los maestros, pues, tienen que comprometerse mucho más con la educación y no dejarse llevar por estas actitudes demagógicas de los dirigentes sindicales que cuando van a la reunión te dicen compañeros, la conquista sindical es que si no hemos pasado clases en el tiempo establecido para los doscientos días, no tenemos por qué recuperar por un día más. Otra, otra, otra opinión, Fernando Marcelo López Serrano, historiador, pollos por aquí, pollos por allá, ¿alguno de ustedes dos hace mercado? No creo, hasta que lo hagan, mejor hablen del mundial. Bueno, verás, Fernando, yo a vos te conozco y sé que tampoco haces mercado, lo único que haces es fila en el tío pollo para comerte tu cuarto con arroz y papas, así que no molestes, listo. Tradicionalmente siempre he acompañado a mi esposa a hacer mercado, eso sí. Yo a mi madre, y acaso hay que hacer, oye, ahora, para ser revolucionario tienes que usar albar, como esas, tener poleras de che, no mames, ya. Eso, ¿qué más, hay? ¿Hay otra opinión o ya no? No hay más opiniones, así que nos vamos, ya. Che, y haga mercado, porque si no, no pueden hablar del pollo. No, no, pero más allá de eso, 17 millones de unidades de pollo para 11 millones de habitantes, que los 17 mil, las 17 millones de unidades de pollo se consumen al mes, o sea, en términos medios, estamos consumiendo muy poca carne de pollo, a mi criterio. Bueno, tal vez vos, hermano. ¿Qué por eso? Ese es el punto. Hay gente que no tiene para pollo, querido. Pero no, pero ese es el, no se trata de decir si vos comes cinco, si vos comes seis, y veinte no comen nada. El punto es eso. Felices los que comen, ¿verdad? No, qué interesante, o sea, con el dato que nos da. Pero, Álex, no, pero no, con el dato que nos da el ministro de, el viceministro de defensa de los derechos del consumidor, nos está reflejando o ayudando a ver una cruda, crudísima realidad. No es posible, o sea, que no comas, ni siquiera medio pollo en el mes, o sea, no es posible. No, yo, 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 yo conozco gente que comen más. Pero muchas veces, no es de uno, es en términos medios. Entiendo, entiendo. José Rocha, José Rocha, una, una, una contación, tranquilito, tranquilito, no, no, no pierdas el plumaje, querido. Pero ya en este paso voy a perder, ¿no? Ya, 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 ya de de bróster al espielo. Y voy a resultar siendo el caracunquita, si no. José Rocha dice, me consta que Paya es corredor de bolsa sabatino. Muy bien, muy bien, nos vemos hasta mañana. Les deseo que coman más pollo a todos. Ojalá, pero necesitamos plata, eso sí. Muy bien.